Aquí tengo pechuga sin hueso y sin piel y la voy a limpiar, le voy a quitar la poquita grasita que contiene la voy a cortar por la mitad para que sea más fácil el cocinarla ahora he metido el pollo en una bolsa y lo vamos a aplanar aquí yo tengo un rodillo, también puede ser con una piedra así le vamos a dar ligeros golpecitos para que se aplane y de esta manera vamos a obtener nuestra pechuga más plana y más uniforme para que se cocine de manera más uniforme el siguiente paso es sazonar, le vamos a poner sal, pimienta, ajo en polvo y orégano así la sazonamos por ambos lados ahora en un recipiente voy a poner dos huevos aquí también le voy a poner una pizca de sal, ajo en polvo, una pizca de pimienta y revolvemos en un plato voy a esparcir media taza de harina y vamos a enharinar cada uno de los filetes esto nos va a ayudar a sellar el sazonador para que no se tumbe fácilmente con el huevo y además la harina le da muy rico sabor aquí tengo ya todo el pollo enharinado para empanizar voy a utilizar este empanizador crujiente de la marca BIMO en un plato voy a esparcir una taza de empanizador ahora cada uno de los filetes los voy a pasar por el huevo y por el empanizador lo cubrimos perfectamente y lo voy reservando en otro plato en un sartén con suficiente aceite vamos a freír las miganesas las voy a freír de 4 a 5 minutos por cada lado el fuego lo tengo a fuego medio para que no me vaya a quemar el pan por fuera sino que se cocine muy bien también por dentro después de 5 minutos los volteo y dejo cocinando otros 5 minutos una vez listas las pasamos a un plato con una servilleta para que se absorba el exceso de aceite y aquí tenemos nuestra milanesa ya servida con espárragos salteados y puré de papa muy rico pueden acompañarlo también con un arroz o con una ensalada o con la verdura que ustedes gusten miren como el pollo está totalmente cocinado y cambió totalmente su color blanco de rosado a blanco y con una cobertura deliciosa y crujiente buen provecho amigos y con una cobertura deliciosa y crujiente